Y ya mira el... El bresmel de la clave No me quita el bulb No me quita el bulb No me quita el bulb Tú me quita el nervioso Pero ya no hay que quitar Pero ya no la intercone Eso está tele Son cosas Eso está precioso Esto está precioso Esto está precioso jetzt